Por siempre Ahora vamos a exaltar al Señor porque Él es grande y digno de ser alabado Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios Y en la fuerza de su mano hay poder para vencer Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios Y en la fuerza de su mano hay poder para vencer Un río de alabanza traeré y solo ante el lanzaré Un río de alabanza traeré y solo ante el lanzaré Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios Y en la fuerza de su mano hay poder para vencer Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios Y en la fuerza de su mano hay poder para vencer Ahora un río de alabanza traeré y solo ante el lanzaré Un río de alabanza traeré y solo ante el lanzaré Un río de alabanza traeré y solo ante el lanzaré Un río de alabanza traeré y solo ante el lanzaré Un río de alabanza traeré y solo ante el lanzaré Un río de alabanza traeré y solo ante el lanzaré Regocíjate, danza delante el Dios de Israel, regocíjate, regocíjate, levanta tus manos con movilidad, regocíjate, regocíjate, danza delante el Dios de Israel. Dale la gloria pues eres el rey, somos el pueblo que desconfió, regocíjate, regocíjate, levanta tus manos con movilidad, regocíjate, regocíjate, danza delante el Dios de Israel, regocíjate, regocíjate, levanta tus manos con movilidad, regocíjate, regocíjate, danza delante el Dios de Israel, dale la gloria pues eres el rey, somos el pueblo que desconfió, regocíjate, regocíjate, levanta tus manos con movilidad, regocíjate, regocíjate, danza delante el Dios de Israel, regocíjate, regocíjate, levanta tus manos con movilidad, regocíjate, danza delante el Dios de Israel, regocíjate, regocíjate, levanta tus manos con movilidad, Regocíjate, regocíjate, danza delante yo te hispare Danza delante yo te hispare, danza delante yo te hispare Regocíjate Nos regocijamos delante de tu presencia y te aclamamos con gritos de júbilo ¡Gracias!